Buenos días mundo, un beso busca otro beso, beso que besa otro beso, gota que abraza otra gota, ola que empuja otra ola para que bese la arena, y al perseguir una boca la boca que la enamora, sigue el amor a quien pena para romper las cadenas, luna que a otra luna alcanza la que en la cuna se alberga, y corriendo tras los sueños queda prendida en las sábanas, amor que siendo de espuma volátil se manifiesta, hambre que siendo injusticia perseguidas por la mula, verso que a otro verso acuna para que fluya la estrofa, y al despedirse la rima sigue su estela el poema, belleza que a otra se suma para ser las dos más bellas, y cada nota otra nota alcanza para ser cuerda, así sumando los besos a otros que en la vida esperan, se va amando sin quererlo a la vida que se estrena, amor con amor se paga sin que medie la moneda, ese corazón que anhela busca otro entre la niebla, soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.